... Yo no me gusté con esto, yo voy a traer otro video He hecho el Rans of War, ehh voy a hacer videos en el video Es el modo ingeniero, para que ayudemos a los chicos Ya saben que sin al ingeniero no valen mucho A ver, espero que si se venga Anteriormente, pues hablo A ver, no, no, no No, 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 no No, 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 no Se me va a la hora a la hora Ah, yo me he ganado A ver, no, no, no Igual tus meninos, a mi padre Ah, ah, ah Ni, no, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No me mató! ¡Viva Monopolis! ¡Abrí un coche! ¡No puedo, no puedo, no puedo llevarme nada! ¡Aaah! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo llevarme nada! ¡Aaah! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ya, ya lo quiero! ¡E나무 ena! ¡Sejú estábbero manualmente me also ¡Final de centimeter! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva Monopolis! ¡ Northwest'. ¡Aaah! ¡Viva Monopolis! ¡Viva Monopolis! ¡Viva Monopolis! ¡Viva Monopolis! ¡ رeslóó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No me miro aquí! Dale, 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 dale. Ya no es que te animó. Que pa' está. Tanca bien. Que tal con suya. Yo andaba de ahí seguido. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mala suerte! ¡Lo mejor! Solamente me hace 16, pero te quedo 31 Este si Lo pudo comprarme uno más o tanto Pero si yo te inviero un bien bonito Ahora, me voy a comprar uno Una vez, ya sabes que no puede Bueno, aquí ya es el video, espero que les haya gustado Ya saben, si les gustó, suscríbanse Y like el video, y comparte, y dale a like Bye Chau